quiero compartir con la comunidad este material que filme en mi cuarta expedición al desierto de sonora este material fue levantado en tucson y bueno pues quería compartirlo con ustedes esto es para que conozcan la fisionomía del sapo aquí y éste se pueden ver en está visto por atrás y estas como cositas bordes que tiene en las las piernas son las glándulas aquí podemos ver el sapo de frente y vemos las glándulas eso que tiene atrás del ojo no lo de arriba sino lo de al que vemos al lado derecho del ojo son las glándulas que contienen la secreción de el bufo y este material como les digo fue recopilado y filmado lo firme en el desierto en tucson arizona vamos a mirar la majestuosidad de el sapo ahí podemos verlo de frente ahí podemos ver claramente la glándula ahí está el ojo está a un lado y está la glándula eso que se ve ahí ahí enfocó en la glándula de frente una toma de frente este material es propiedad de la fundación michelle garnier y pero bueno todos modos se pone a disposición de la comunidad para que pues puedan ver la majestuosidad de esta criatura ahí podemos ver de nuevo la glándula eso es una pierna del sapo la pierna delantera derecha y ahí vemos ahí vemos el material bueno muchísimas gracias y y y y y y Gracias.